Es por medio del arte que la gente va creciendo en una comunicación, en una emoción, pero nunca se pensó en el Colegio Leonardo da Vinci que esto podría llegar de tal manera que hoy sean reconocidos a nivel nacional. Son cerca ya de 10 años trabajando en esto. Tenemos un taller de grabado acá en el Colegio Leonardo da Vinci, trabajando incansablemente. Cerca de 30, 40 alumnos han pasado por acá y muchos niños llevan varios años trabajando, haciendo obra, haciendo una obra súper sólida. Lo que nos ha llevado a que vamos constantemente en este momento a exponer a Santiago, a acodearnos con colegios que desarrollan esta disciplina y estamos bastante considerados. Los niños en un principio pensaban que era una anécdota, pero cuando llegamos allá se dieron cuenta de que nuestro nivel estaba bastante bien. Es el arte del grabado expresado en una academia, en esta casa de estudio, en donde más de 40 alumnos muestran todas sus capacidades, sus emociones. Los procesos artísticos son caminos individuales. Nosotros hemos estado trabajando con cada uno de los niños. Cada uno de los niños llega y se hace, se convierten en artistas. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que en el tiempo ellos vayan desarrollando sus caminos, sus lenguajes, sus lenguajes sean mucho más complejos, más entretenidos. Y ha resultado una cosa muy buena, porque hay procesos de chicos de 5 años que lo demuestran y se ve una obra muy consolidada. Una academia que con los años que tiene en el establecimiento educacional ha visto cambios importantes en aquellos alumnos que entraron como unos niños y que hoy están saliendo de cuarto medio. A todo parte, desde muy pequeña. Por ejemplo, mi madre es una muy buena pintora y ella me mete en el mundo del arte cuando yo tenía como 7 años, tal vez. Y para mí fue tanto una evolución, digamos, técnica, de saber dibujar mejor, saber grabar mejor, saber pintar mejor. Y personal, porque el arte, como dijiste tú, también es un medio de comunicación. Entonces, mediante esto, puedo expresar tal vez cosas que no puedo expresar con palabras. Artista de profesión y hoy un docente con las ganas de poder transmitir toda su experiencia y verse reflejado en el crecimiento de sus alumnos, de quienes él admira hoy. Nosotros tuvimos una invitación este año a participar de un libro de artista que de alguna forma lo está promoviendo un observatorio, que es el Observatorio Asimos, que prontamente se va a ubicar acá en el norte de Chile y ellos hacen una convocatoria que se llama Grabando el Cielo. Y en Grabando el Cielo invitan a cinco colegios de Chile a crear un libro de artista. Nosotros estamos ya en el proceso final del libro. Pretendemos tenerlo a fin de este año, tenerlo listo, terminado y ya se va a exposición. Y lo entretenido de esto es que al Observatorio Asimos lo apoyan distintas entidades científicas del mundo. Son cerca de 80 universidades a nivel mundial, Inglaterra, Estados Unidos, Japón. La misma NASA está vinculada en el proyecto. Y la idea de esto es que después de esta exposición, de todos estos libros de artistas, viaje por el mundo y se puedan mostrar las obras de los chicos. Un grupo que ha tenido que vender parte de sus obras con la finalidad de poder reunir dinero para las distintas actividades que hoy tienen. Y que de acuerdo a esto van formando una familia que se une cada día más. Bueno, yo vengo de la área artística. Yo soy profesor de artes, pero también soy artista visual. Los artistas visuales tratan de hacer su obra. Pero cuando se dedican a la educación, de alguna forma se proyectan en los alumnos. Y los alumnos son tus manos. Ellos son los que empiezan a hacer obra. A veces tú quedas un poco postergado, pero ellos empiezan a desarrollar. Para mí ha sido súper gratificante después de estos 10 años. Tengo una alumna estudiando grabado en Estados Unidos. Tengo un par de alumnos estudiando arte en distintos lugares. Este año una chica de esta academia también se va a estudiar arte. Entonces para mí ha sido súper gratificante. Crecimiento personal, crecimiento grupal. Aquí todos comparten, todos dividen el esfuerzo por hacer cada día más grande a esta academia de arte. La cual ha mostrado que no se requiere estar en las grandes capitales del mundo para mostrar y sentir el arte de una manera como la que ellos la ven. ¡Gracias!